A dos meses de iniciado el plan contra el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se logró disminuir el delito pese a la resistencia y el sabotaje. No se ha erradicado por completo el robo de combustible, todavía siguen habiendo tomas clandestinas, todavía seguimos con el operativo, se va a continuar, se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos como vamos, les adelanto, podemos ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos. Dinero que es del pueblo y va a regresar a la gente en beneficios de todo tipo. Ya se estabilizó el abasto prácticamente en todo el país. Se logró esto a pesar de que hubo resistencias, de que hubo sabotaje sobre este programa, este plan que, puedo decir, ha resultado eficaz. Además, porque logramos en muy poco tiempo abatir el robo de combustibles, pensaban que no era posible esto. Además, hubo resistencias, repito, nos ayudó mucho la gente, eso fue fundamental. Y tenemos ahorros y consideramos que van a haber más ahorros. Este es un caso emblemático de cómo el combate a la corrupción permite liberar fondos para el desarrollo. En cuanto al asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de Huesca, Samir Flores Soberanes, el mandatario dijo que se tiene que hacer la investigación para conocer las causas y castigar a los culpables. Nosotros hemos expresado desde ayer que se tiene que hacer la investigación, se tiene que conocer la causa del asesinato, se tiene que castigar a los responsables y no tenemos ningún inconveniente en lo que a nosotros corresponde de que se atraiga la investigación y que esté en manos de la Fiscalía General, no tenemos ningún problema. Acerca de lo de la consulta, yo pienso, respeto otros puntos de vista, que la mejor manera de resolver problemas es preguntándole a la gente. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y el método más adecuado es el método democrático. Que sean los ciudadanos los que decidan. En su conferencia de prensa matutina este 21 de febrero, el titular del Ejecutivo enfatizó que se está limpiando al gobierno de corrupción. Estamos limpiando de corrupción el gobierno porque todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje, no sólo el sexenio pasado. Esto comenzó cuando menos desde el gobierno de Salinas para hablar con claridad. Los problemas que estamos ahora padeciendo, la crisis de México, se originaron desde entonces. Entonces, cuando se entregan los bienes del pueblo, de la nación, cuando se inicia la política privatizadora, es cuando se profundizan las desigualdades en México. Zedillo continúa con lo mismo, acuérdense del FOA-PROA, convertir deudas privadas en deuda pública, que todos los mexicanos pagáramos para rescatar a una minoría. Todavía está esa deuda de cerca de un billón de pesos y se han pagado desde el gobierno de Zedillo a la fecha más de un billón de pesos y se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera y notorio también el predominio de la corrupción, del derroche. Y lo peor, la antidemocracia, imagínense, Calderón, lo mismo, más concesiones. Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas. Declara la guerra a las bandas de la delincuencia y violencia y desaparecidos y todo esto que estamos enfrentando. Peña, lo mismo, desde luego que hubo corrupción, lo estamos viendo con Peña. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.